Silla serena, guerrera incansable La que necesita quererme, cuidarme Fui para su vida, la cruce en su espalda Familia, pequeña, solita, mi madre Sangre que transité hasta poder llegar Tablón de amor y fe, en medio de la mar A la que volveré, cansado de volar Lido esperándome Mamá Perdona mi ausencia, me atrajo el camino Buscando mi estrella, me llevó el destino La veo en mi mente Manteles y panes Silla serena Mi diosa, mi madre Sangre que transité hasta poder llegar Tablón de amor y fe, en medio de la mar A la que volveré, cansado de volar Lido esperándome Mamá 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 Mamá